Un caso sin precedentes en Colombia se dio este fin de semana en el municipio de San Marcos. Allí una pequeña de tan solo dos años falleció tras haber sido mordida por un cien pies. Autoridades de salud nos hablaron del tema. Patrullero de la policía que se encontraba de civil fue herido a bala en su cabeza por un desconocido que lo atacó. Se llegó el día. Niños, niñas y adultos de Cincelejo vibraron con la Feria de la Alegría. Un evento organizado por la gestora social en el marco de lo que fue la noche de Halloween. Tras cruzar una represa en el municipio de Cince, un joven de 21 años perdió la vida. A pocos metros de inundarse, así se encuentran poblaciones de la mojana suqueña. La situación más delicada se vive en el municipio de Guaranda. Y en deportes, compartimos con el joven deportista del Colegio Militar de Crowley, que representará a Sucre en los Súperate Nacionales de Tenis de Mesa. Telenoticias para estar bien informado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.